Que ve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa, con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipigas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipigas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipigas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Central. En Canal 5 Televisión ya estamos iniciando esta entrega informativa. Informaciones que prepara nuestro departamento de prensa. Vamos a comenzar de inmediato con entrega de los titulares. Incendio destruyó vivienda en Huequén. Todo listo para Nacional de Tiro en nuestra comuna. Carabineros cuentan con una nueva sección de motociclistas. Tuna San Andrés celebrarán cumpleaños número 26. Y el Museo Olímpico itinerante llegó a Angol. Comenzamos de inmediato a desarrollar estas informaciones aquí en Hora de Noticias. Este lunes pasada las 21 horas, vecinos de Huequén alertaron de un incendio que consumía una modesta vivienda ubicada en Calle Quino 95. La pequeña vivienda de material ligero fue abrazada en cosa de minutos por las llamas, por lo que hizo más complicada la situación. Es que en un primer instante se informó de que al interior del inmueble se encontraban dos menores de edad. El día lunes, pasadito las 21 horas, nos encontrábamos en reunión de directorio y caen los pitos, como decimos los bomberos, se da la alarma de una casa en Calle Quino 97, en donde lamentablemente o felizmente no fue así, uno de los miembros del directorio tenía un familiar. Entonces concurrió prácticamente todo el directorio y el cuerpo de bomberos en general. Una alta concurrencia de bomberos, más de 70 voluntarios convirtiendo este incendio que fue prontamente controlado. ¿No hubo solamente daños en la vivienda? Efectivamente, en esta propiedad se encontraban varias viviendas, una de las interiores que sufrió daños al 100%, producto de la combustión en una cocina a gas, y lo cual está en tema de investigación las razones por las cuales esto produjo la inflamación. Bomberos, su arduo trabajo que tuvo en el lugar por el estrecho del recinto de la casa, de los pasajes que tiene, ¿se veía un poquito complicado para trabajar? Mira, la realidad que obviamente la infraestructura, la conformación de la casa, era un tanto difícil, puesto que en esta propiedad se encontraban varias construcciones. Y es más, yo te digo que cuando se entrega la alarma, se nos indica que se encontrarían dos menores atrapados en el interior de esto. Entonces, lo cual, al ser emitida esta información vía los medios de comunicación internos de la institución, esto hizo que los voluntarios trabajaran con mayor profesionalismo y rapidez para poder sofocar y salir del convencimiento que era efectivo o no fue efectivo, como felizmente resultó que los menores habían sido evacuados previamente de esta habitación. Y grande fue el susto. Pensamos que los niños lloraban porque la mamá le estaba pegando o estaban llorando de algo, pero cuando salimos a mirar, estaba el juego en la media agua. Y los niños estaban solos. Ella llegó como a la hora y media, dos horas después. Cuando ustedes se dieron cuenta ya la casa estaba envuelta en llamas. Sí, sí. Si no es por la pronta llegada de bomberos, esto habría pasado mayor, ya que también la casa grande también estaba tomando. Estaba tomando la casa grande, las ventanas y las cortinas. Y este fin de semana en nuestra comuna se realizará un nacional de tiro en la categoría Compact Sporting. Esta actividad se llevará a cabo en el sector de Niñinco, donde se espera que lleguen cerca de 200 competidores de diferentes puntos del país. Bueno, la verdad es que estamos encima de un campeonato nacional, que es el día 12, 13 y 14. Es un campeonato nacional de Compact Sporting que se va a realizar en la ciudad de Angol. Bueno, una de las cosas principales que tiene este campeonato nacional es que vamos a demostrar como angolino que nosotros podemos hacer más cosas. Y una de las sorpresas que le tenemos en este momento es que el próximo año, en el mes de octubre, se va a llevar en nuestras canchas en la ciudad de Angol por única vez, yo creo a lo mejor, es el campeonato latinoamericano de Compact Sporting. Ese campeonato es un campeonato internacional. Viene mucha gente de otros países y para nosotros es un orgullo tenerlo, que nos ha costado mucho, traerlo a nuestra ciudad. Y con la ayuda de nuestras autoridades hemos logrado traer este campeonato aquí. 190 participantes para el día viernes que empezamos el campeonato, confirmados, a lo largo de todo el país. ¿De dónde viene este campeonato? Viene a lo largo de todo el país, desde Serena hasta esta región. A ver, el Compact Sporting es una disciplina, como lo decía Gonzalo, que es relativamente nueva. A cada cancha entran escuadras de seis competidores. Se ubican cinco competidores en las peanas, que son lo que ustedes vieron ahí, esos arcos metálicos, y que a uno no espera y se hace una... Van rotando por las distintas posiciones hasta que completan los 15 tiros. Una vez que ellos completan los 15 tiros en esa cancha, rotan a la segunda cancha que les corresponde. Porque este campeonato está proyectado a 75 platos. Tenemos cinco canchas de 15 tiros, 75 platos. ¿Cada persona dispara 75? 75 platos. Por eso está calculado que en este campeonato se van a... a... digamos, a impactar alrededor de 20.000 platillos. Pero no es una cantidad menor. La verdad es que no es primera vez que este grupo de dirigentes y deportistas de la comuna eleva los niveles de participación de estos campeonatos. Y tenemos inserto dentro de nuestro programa de aniversario de la comuna, celebrando los 465 años, este campeonato nacional, que se va a realizar este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Palabras de agradecimiento para ello. Organizar un evento de esta naturaleza no es una cosa fácil. Hay muchos aspectos que hay que considerar, muchas complejidades en el camino. Llevan mucho tiempo, por ejemplo, acondicionando este lugar. Estas canchas, yo creo que así como están hoy, deben estar evaluadas dentro de las mejores de Chile porque se ha hecho un gran trabajo. Quienes conocimos desde los inicios lo que se ha hecho en este lugar, podemos valorar en todo lo que vale lo que se ha hecho para tener lo que hoy día tienen. Un recinto, yo creo que a nivel mundial, para realizar un campeonato latinoamericano el próximo año, hay que cumplir con estándares. Y ellos han tenido un tremendo compromiso para acondicionar, mejorar, en lo cual nosotros como municipio siempre hemos tenido la mejor disposición para estar colaborando con ellos. Estamos así revisando noticias e informaciones aquí en Canal 5 Televisión. La primera comisaría de Carabineros de Angol a contar de este mes de octubre implementó una nueva sección de motociclistas con el propósito de cumplir funciones más tácticas y así prevenir delitos y también tener una mayor reacción ante algún hecho policial. Ahora es importante destacar que esta sección se encuentra conformada por un oficial y ocho carabineros. Les puedo señalar que ahora en octubre nuevamente, o que se ha terminado o que se ha iniciado la primavera, las condiciones climáticas lo permiten y se ha hecho un nuevo, y este comisario ha dispuesto un lanzamiento de las motos todoterrenos que cumplen funciones más tácticas y con la finalidad de estar más cerca de ti. Por ende, se ha iniciado una nueva capacitación, una nueva estructura y una nueva sección de integrada, un oficial con ocho carabineros entre hombres y mujeres, los cuales van a prevenir los delitos con la presencia policial y van a tener una mejor reacción de acuerdo a un hecho que se pueda cometer dentro de la ciudad de Angol. Específicamente se va a ser abordado de acuerdo a la focalización de los delitos en el sector del cuadrante O, donde además se cometen hechos punibles. Bueno, primavera, verano y un poco de invierno, ¿por qué? Porque insisto en las condiciones climáticas que Angol es bastante lluvioso y tampoco puedo regar a nuestra gente que pueda tener un accidente producto de las condiciones climáticas y obviamente la moto pierde estabilidad con el agua. Y con motivo de celebrar los 26 años de la Tuna Consistorial San Andrés de la Municipalidad de Angol es que este viernes 12 de octubre se presentarán en el Centro Cultural de nuestra ciudad. A contar de las 20 horas, además estará presente la estudiantina de Gallardo de la Universidad Santo Tomás de Concepción. Es la celebración de los 16º aniversarios de la Tuna Consistorial de la Municipalidad que después de haber estado un tantito alejado de nuestra comuna hemos decidido nuevamente relanzarnos y obviamente en nuestra casa que es la Oficina de Cultura. Vamos a tener esta actividad el día viernes desde las 20 horas en la cual están invitados del Movimiento Tunantesco la estudiantina de Gallardo de la Universidad Santo Tomás de Concepción que dicho sea de paso son nuestros ahijados que es parte de la tradición del Movimiento Tunantesco de apadrinar tunas y obviamente también ser ahijados de otras. En el caso de nuestra tradición nuestra historia somos ahijados de la Tuna Trovadores de la Universidad de la Frontera y la estudiantina de Gallardo de la Universidad Santo Tomás de Concepción son nuestros ahijados y obviamente los invitamos para que nos acompañaran en esta jornada de celebración. Tradicionalmente el evento lo realizamos el 22 de agosto que es la fecha de nuestra fundación pero en función de algunos espacios y tiempos es que decidimos hacerlo el 12 de octubre que se celebra también en nuestro país el Día de la Hispanidad por tanto aprovechamos la oportunidad de hacer este intercambio entendiendo que el movimiento tunantesco tiene su origen en Europa y básicamente en España así que doble motivo de celebración el aniversario y esta fiesta que se celebra a nivel nacional. Lo que siempre ha presentado la tuna consistorial tanto los encuentros de tuna que habíamos realizado en nuestra comuna encuentros que fueron considerados dentro de los más importantes del país variedad de música pasando por folclore latinoamericano un poco de nuestras raíces también que es la música folclórica y obviamente música también de raíz española corta española como son los pasos dobles que son bastante alegres la gente los conoce y uno que otro tema también que pertenecen a las Islas Canarias que son las ISA propiamente tal. Y este miércoles hasta nuestra ciudad llegó el Museo Olímpico Itinerante el cual cuenta con una historia de los diferentes competidores olímpicos de nuestro país. Niños de enseñanza básica le hicieron de hecho un recorrido por este museo donde pasaron por un domo inflable donde se exhibe un video con la historia de los Juegos Olímpicos además conocieron piezas históricas del deporte nacional. Bueno estamos súper contentos de llegar a Angol llegamos el día de ayer y principalmente esto enmarca dentro de un proyecto de SOI de Solidaria Olímpica Internacional y principalmente el objetivo que es difundir el movimiento olímpico eso es nuestro principal objetivo. ¿Qué es lo que traen ustedes a mostrarles a los distintos alumnos que están llegando? Bueno nosotros viajamos desde Santiago con varios implementos esto involucra un stand track que ustedes ven ahora en este momento este stand track lo que busca es mostrar a los niños a través de imágenes y gráficas todo lo que es el movimiento olímpico en su tipo de deporte tipo de disciplina y todo lo que tiene que ver esto es lo más importante para nosotros también mostrar a los niños que no conocen muchas veces lo que son los próceres olímpicos o sea todos los deportistas que desde el año fíjense del año con Manuel Plaza que son años muy antiguos hasta la época moderna que está en este caso Nicolás Mazú que son los últimos medalleros que tuvimos olímpicos vemos que también van trayendo objetos olímpicos como la llama donde se trae la llama y todo eso lo que es sí nosotros bueno a nosotros nos involucra también traer lo que son algunos implementos traemos por ejemplo la javelina de Marlinares que es muy importante para nosotros dentro del museo traemos algunas muestras que son una torcha de algunos Juegos Olímpicos en este caso la de Río y siempre también ahora que ahora viene el Tokio 2020 también iremos a traer esa a los distintos lugares traemos también la raqueta de Marcelo Río que es súper importante tenemos la raqueta también de Anita Lizana y otros implementos más la pelota de fútbol también que jugó Zamorano cuando ganaron el bronce entonces igual traemos algunos objetos que son bien bien relevantes bien bonitos estamos viendo que traen una carpa un iglú o lo podemos llamar un iglú olímpico donde hay una sala de cine adentro si también bueno la idea también es mostrar algunas tecnologías que sean atractivas para los chicos entonces dentro de este proyecto andamos con una película en 3D que explica todo lo que es el movimiento olímpico desde su creación hasta los tiempos actuales y Chile en los Juegos Olímpicos y la experiencia de los objetivos que los niños aprendan la importancia del deporte cuáles son los distintos tipos de deportes que hay cómo ha crecido el movimiento olímpico en todas sus épocas y esto es muy bonito porque además es un domo que se levanta se infla y dentro de eso armamos un cine 3D completo y llegamos así al término de estas noticias aquí en Canal 5 Televisión agradeciendo por supuesto el favor de vuestra sintonía gracias por informarse con nosotros con el alto auspicio de supermercado Lerradura precios bajos siempre Lipi Gas el gas de los angolinos estamos más cerca hemos presentado Hora de Noticias Central Hora de Noticias Hora de Noticias